Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Estados Unidos aviva la tensión con China enviando un barco de guerra al mar de la China Meridional. Estados Unidos ha vuelto a desafiar las reclamaciones territoriales chinas al enviar un buque de guerra a las islas Spratly en el disputado mar de la China Meridional. La séptima flota de la marina de Estados Unidos ha informado que el destructor Uz Russel afirmó los derechos y libertades de navegación en las islas Spratly de conformidad con el derecho internacional. El teniente Joe Keiley, portavoz de la séptima flota de la marina estadounidense, ha señalado que la medida busca desafiar las restricciones ilegales impuestas al paso de los barcos por China, Vietnam y Taiwán. Las reclamaciones marítimas ilegales y radicales en el mar de la China Meridional representan una seria amenaza para la libertad del mar, incluidas las libertades de navegación y sobrevuelo, el libre comercio y el comercio sin obstáculos y la libertad de oportunidades económicas para las naciones litorales. De esas aguas ha criticado Keiley en un comunicado. Pekín reclama el 90% del mar de la China Meridional, pero Filipinas, Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunei también reclaman como propias algunas piezas y la disputa sobre numerosas islas, arrecifes y sus aguas colindantes lleva décadas sin resolverse. Esta es la tercera vez en menos de un mes que la armada estadounidense envía buques de guerra a las disputadas aguas del mar de la China Meridional, provocando la ira del gigante asiático. Para Pekín esa libertad de navegación que proclama Estados Unidos no es sino una excusa para intervenir en las disputas del mar de la China Meridional, por lo que insta a Washington a respetar la soberanía de China y evitar tomar acciones que socaven la estabilidad de la zona. La nueva administración estadounidense ya ha expresado su apoyo a la firme postura adoptada por su antecesor, el republicano Donald Trump, frente a China y ha propuesto la formación de una coalición para encarar al gigante asiático. Ante tal circunstancia, el presidente chino Xi Jinping aprovechó la primera conversación telefónica con su par estadounidense Joe Biden para advertirle de que una confrontación sería un desastre para ambos países. Ya el gobierno chino ha denunciado que Estados Unidos busca flexionar sus músculos en el mar de la China Meridional y advierte que tal postura no favorece la paz. Estados Unidos envía con frecuencia aviones y barcos al mar de la China Meridional para flexionar sus músculos, esto no favorece la paz ni la estabilidad en la región, han agregado las autoridades chinas. Ya en su momento el ejército de China se ha visto en la necesidad de expulsar a un destructor de la Armada de Estados Unidos después de haber violado la soberanía del gigante asiático en el mar de la China Meridional. Ante tales situaciones, una flota de aviones de combate Suhoi S6U-30MKK de la Fuerza Aérea China patrulla el disputado mar de la China Meridional en medio de las tensiones con Estados Unidos. Las misiones de la Fuerza Aérea China parten de la base aérea Suixi en el sur de China. La base aérea Suixi se encuentra cerca de la costa china y en el extremo norte del mar de la China Meridional. El aeródromo alberga una flota de los Su-30MKK, los cuales se utilizan para interceptar aviones de patrullaje estadounidenses en estas aguas estratégicas. China utiliza normalmente los Su-30MKK rusos para llevar a cabo patrullas sobre el mar de la China Meridional. Además, el reabastecimiento en vuelo puede extender el alcance de estos casas a más de 3.000 millas, lo que hace que estos aparatos sean un activo importante para la Fuerza Aérea China en esta región turbulenta. El mar de la China Meridional es uno de los puntos de fricción entre China y Estados Unidos. A mediados del pasado julio del año pasado, Washington rechazó los reclamos soberanos de Pekín sobre sus recursos en la mayor parte del mar de la China Meridional, provocando la ira del país asiático. China ha advertido de la posibilidad de una confrontación militar con Estados Unidos si no se resuelven las disputas entre ambos. Cabe destacar también que un experto estadounidense ha advertido que China puede eliminar cuando quiera los portaaviones que Estados Unidos envía al mar de la China Meridional en plenas tensiones. No es una acción militar significativa para los Estados Unidos enviar portaaviones. Los portaaviones no son una amenaza para China. China puede eliminar los portaaviones a voluntad, indicó Paul Craig Roberts, quien fue subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la época del mandato del expresidente Ronald Reagan. Según Roberts, esta no es una acción significativa, sino es una especie de relaciones públicas para que el público estadounidense las mantenga y crea que su nación tiene enemigos y necesita un presupuesto militar muy fuerte. Las autoridades chinas critican la presencia militar ilegal de Estados Unidos en sus aguas territoriales y recalca que la militarización de la región marítima provoca inestabilidad y tensión. A medida que las tiranteses se agudizan entre Estados Unidos y China, se alerta del creciente riesgo de un enfrentamiento entre ambos lados en la zona de Asia-Pacífico. Por otro lado, los fabricantes de acero de Estados Unidos ponen en peligro el plan industrial de Joe Biden. La negativa de los fabricantes estadounidenses de aumentar la producción de acero hasta niveles previos a la crisis del brote amenaza con socavar el plan del presidente estadounidense Joe Biden de apoyar a las industrias nacionales. Como consecuencia, son los importadores quienes salen beneficiados. Las acerías estadounidenses que apagaron sus hornos a raíz de la caída de la demanda durante los primeros meses del brote siguen operando sus plantas muy por debajo de los niveles previos a la expansión del brote. Ahora, a pesar de la recuperación económica, se niegan a aumentar la producción, incluso cuando la escasez de suministros hace subir los precios, escribe la agencia Bloomberg. Las plantas estadounidenses están a casi el 75% de su capacidad, un nivel muy lejos del récord del 83% alcanzado en 2019, gracias a los aranceles del 25% aplicados por el expresidente Donald Trump al acero importado. Los clientes de industrias como los automóviles y la maquinaria pesada aseguran que no pueden hacerse con todo el acero que necesitan y que se ven obligados a recurrir a proveedores extranjeros. Las empresas como Cleveland Clips y Us Steel han dejado inactivos varios hornos ante la posibilidad de que los precios vuelvan a desplomarse en algún momento, ya que este desenlace podría forzar a cerrar las plantas con las pérdidas que ello implicaría. Laurenco Concalves, director general de Cleveland Clips, comunicó a los inversores que su empresa daría prioridad a la calidad del producto por encima del volumen.